Luego de ser vencido en juicio por la Fiscalía General de la Nación, en el silio Murillo Potes, de 18 años de edad, fue condenado a 40 años y un día de prisión por el juzgado primero penal del circuito de Quibdó como responsable del homicidio de la líder comunitaria Felicinda Santa María Mosquera, de 52 años. Los hechos ocurrieron el pasado 3 de julio de 2018 en el sector de la Virgen del Carmen, el barrio El Caraño de Quibdó, cuando dos hombres llegaron hasta la casa de la víctima y le propinaron múltiples impactos con armas de fuego mientras ella se encontraba en el antejardín. Santa María Mosquera se desempeñó como la presidenta de la Junta de Acción Comunal en el citado barrio y era reconocida por su lucha en la defensa de los derechos humanos. Según la investigación adelantada por la Fiscalía, la víctima habría sido amenazada días antes por integrantes del grupo delincuencial del sector por su labor como líder comunitaria. Murillo Potes fue sentenciado por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal agravado. Por los mismos hechos y delitos ya fue acusado Franklin Mena Moreno, capturado en octubre del 2018. Gracias. Gracias.